Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que tienes allá de un mundo raro Que no sabes llorar, no entiendes de amor Y que nunca es amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Les diré que llegué Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado